Soy soldado, patriota y valiente, de la tierra de la libertad. Guatemala será independiente, porque juro ser rico ya está. Si cultivo la paz y la tierra, el progreso en la diaria labor, estoy presto también a la guerra, a luchar y morir por su honor. Que bandera en su bella esta noche, mar y cielo entre mar y altitud. Que bandera en su bella esta noche, siempre en alto, muy limpia y azul. Paladines gloriosos dejaron en la historia sus nombres de luz. Porque bien de la patria lucharon, con la pluma dejada la cruz. Militar es seguir el ejemplo, con lealtad de energía y valor. Que bandera en su bella esta noche, mar y cielo entre mar y altitud. Te mantengo como hijo de madre, siempre en alto, muy limpia y azul.